Vamos a ir al cine en la noche, ma. Tú primero termina la tarea y después llevamos donde quieras. Y vamos a ver la de terror. Ahí le va. Bueno, la que quieras. Tengo que encontrar algo. Una prueba que inculpe a Angélica de la muerte de Perla. Nada. Aquí no hay nada raro. Nada. Veamos si aquí encuentro algo. ¿Qué? ¿Angélica adoptada? No es hija de la señora Yolanda. Este documento claramente lo dice. Angélica es adoptada. Roxana Santos Martínez. ¿Quién será ella? No. No. Sincronización Andrea Oroz Tengo que encontrar información en alguna página de internet O en las redes sociales sobre quién es Roxana Santos Martínez Tiene cierto parecido con Angélica ¿Será ella su madre biológica? Eso es algo que voy a tener que averiguar Así que ahí es donde trabajas, Roxana Muy bien Hola Hola, ¿Roxana? Hola Dígame, ¿en qué la puedo ayudar, señora? Mire, usted a mí no me conoce, pero yo a usted sí Necesito que hablemos de algo muy importante ¿De qué podría hablar con usted tan importante cuando no la conozco y ni siquiera sé quién es? Mire, no sé qué pretenda, pero me voy porque tengo muy poco tiempo para comer Tengo que regresar al trabajo No, mire, no se vaya, por favor De verdad, es muy importante lo que le tengo que decir Deje de molestarme Necesito saber si usted tuvo una hija ¿Qué es lo que pretende y qué quiere con esto? Para mí es muy importante confirmarlo Necesito saber dónde está esa niña La niña que usted dio a luz y que después dio en adopción Si lo sabe, quédese callada Porque a mí no me interesa saber en dónde está esa niña No me importa saber si está viva o muerta ¿Pero por qué no? Si es su hija No se le puede llamar hija a algo que nunca ha sido de uno Que nunca has tenido, que nunca has querido Así que déjeme en paz No quiero saber nada No entiendo por qué se pone así Como si no le importara nada ¿Qué fue lo que pasó para que desprecie a esa muchacha de esa manera? Ya le dije que no quiero saber nada de ella No quiero saber nada de ella porque nunca supe quién es el padre Porque tenía que cargar con un problema cuando quería seguir disfrutando de mi vida sin una carga encima Fue concebida por error Por eso la di en adopción Esa niña solo es un error ¿Cómo que no supo quién fue el padre de esa criatura? Me gustaba pasármela bien Disfrutar de la fiesta, de los antros Los amigos, las noches Aparte del día que di a luz Sentí que me iba a morir por su culpa Su parto tardó mucho tiempo Y fue muy doloroso Tanto que terminé aborreciéndola ¿Usted qué interés tiene en todo esto? ¿Qué es lo que pretende al buscarme? Pensé que querría saber de la niña ¿Dónde está? ¿Con quién vive? Le repito que no quiero saber nada En primera, no fue concebida por amor En segunda, no sé quién fue su padre En tercera, si me hizo sufrir tanto durante el parto Buena niña no debe de ser Y cuarta, si me deshice de ella hace más de 16 años ¿Usted cree que yo quiero saber algo de ella ahora? Por favor, déjeme en paz Si Angélica supiera lo que en verdad es su vida Que su madre biológica la regaló Y es hija de quién sabe qué hombre ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Hija de Dios, cálmate Tampoco es para que te pongas así No, mamá No me voy a poner de otra manera Al saber que esa anda me está quitando al chavo que me gusta Hoy Guillermo me dejó plantada por irse con esa mayuguita Tienes que calmarte Tienes que entender que a lo mejor ese muchacho no tiene ningún interés en ti Lo tendría si Sandra no existiera No vuelvas a decir eso No puedo permitir que vuelva a pasarlo de Puebla, ¿me entendiste? Recuerda que por ese motivo estamos aquí A mí no me importa lo que pasó en Puebla Sandra no se puede quedar con Guillermo ¡No puede! Ay, virgencita de Guadalupe Estoy segura que Angélica tuvo algo que ver con la muerte de mi hija Puedo ver en su mirada el odio que hay en su alma Y lo que Yolanda le dijo Por lo que tuvieron que dejar Puebla No cabe duda que ella tuvo que ver con la muerte de Perla Ay, madre mía Por favor, ayúdame a encontrar las pruebas necesarias para demostrarlo Ayúdame a aclarar la muerte de mi hija para hacerle justicia Y demostrar lo que oculta la mirada de Angélica Hola, plantitas, buenas noches Hoy vine por la noche a echarles el agüita Porque tuve cosas que hacer durante el día Pero ya estoy aquí Yo la seguiré cuidando en lo que Sofía regresa a la casa ¿Y esta Rosa? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo estará mi amiga Sofía? ¿Habrá podido encontrar a Angélica? Ahora sí, a encontrar alguna prueba Yolanda se fue a su trabajo y Angélica a la escuela ¿Qué haces? ¿Yo? Haciendo el aseo como debe de ser Es mi trabajo No soy tonta, dime por qué estás escuchando mis cosas Ay, no, por supuesto que no Mire, si gusta puede revisar Para ver que no le falta nada Pues espero que sea así Porque no dejo que nadie me vea la cara de estúpida ¿Se le olvidó algo? Porque ya se había ido a la escuela Sí, se me olvidó algo Ya salte de mi cuarto Y espero que no hayas agarrado nada Porque si es así Te juro que te voy a cortar las manos ¡Ya salte! Sí, con permiso No hay, no sé No hay, no hay No hay No hay Gracias por ver el video.